Este truco puede dar mascotas legendarias totalmente gratis, es decir, tú compras un huevo roto y te va a dar una mascota legendaria Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adobe con Narancolioli Bueno, el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido porque vamos a probar hacks de TikTok a ver si funcionan o no funcionan Pero antes que nada, muchas gracias a todos Roblox por particionar este vídeo Una comunidad para jugadores de Roblox donde podéis conseguir los últimos códigos regalos Guías de cómo crear juegos, conseguir Robux, comprarte ropa y mucho más Os dejo todos los enlaces en la descripción También deciros que podéis seguirme en mis redes sociales que las tenéis por pantalla ahora mismo Como Twitter, Instagram, TikTok y Twitch donde todavía no habré empezado directo pero ya hago directo con suscriptores Así que te invito a que vengas a formar parte de la familia, te lo vas a pasar súper bien y es súper divertido Vamos a estar jugando a la mongas Y cómo no deciros también que si sois luitos de corazón podéis usar el Starcode Y talulí en vuestra compra de Robux que se agradece un montón y no solo me dios a mí Sino también al de rank Antes que poner el reto de like, chicos, me gustaría deciros que queda poquito para Halloween dentro de lo que cabe, ¿vale? Ya en breve entramos en octubre Y me gustaría traer TikToks de Halloween de vuestras construcciones Para poder traer en vídeo y que la gente pueda hacer su casa de Halloween Así que es muy importante que a partir de ahora también me mencionéis en TikToks de Halloween Porque quiero traer el vídeo pronto y me enseñáis cómo hacéis alguna construcción épica o muy chula Para poder salir en vídeo, ¿vale? Iré seleccionando los más guays, los sacaré en vídeo, pondré vuestro TikTok Y se verá vuestro nombre, ¿vale? También es una promoción Hashtag Halloween con Luli, ¿vale? Si me ponéis eso lo podré buscar y directamente veré el TikTok que esté con ese hashtag mencionándome Así que la vida es mucho mejor De rank ponemos un rato de likes Sí, pero ¿qué día es Halloween? 31 ¿Sí? Sí Voy a hacer una casa de Halloween Yo también me voy a hacer una casa de Halloween también De hecho tengo una preparada pero creo que voy a quitar todo Sé cuál voy a hacer de Halloween Yo prometo que pronto tendré una casa de Halloween Os haré un house tour de Roblox y os voy a enseñar muchísimas cosas, ¿vale? Rato de likes ¡Olé! 19.500 Vale 19.500 likes en este vídeo si queréis más vídeos con cámara Más vídeos de Adobe Más vídeos de TikToks Más vídeos con de rank Más vídeos de la vida Bueno chicos, en el día de hoy os traigo varios TikToks Os traigo tres Uno que supuestamente siempre te da mascotas legendarias en el huevo, ¿vale? O sea, siempre te va a dar mascotas legendarias si haces este truco Vamos a ver si funciona Y dos de construcción En uno os voy a enseñar cómo hacer, ver que estás jugando a Adobe en Adobe ¿Vale? Es muy chulo Y en otro os voy a enseñar cómo hacer una Nintendo Switch en gigante, ¿vale? Súper guay Es un truco muy divertido De rank, vamos a ir a tu casa porque mi casa está toda construida No tengo espacio, si te parece bien Podemos hacerlo en tu casa Así que ponme dineritos Y mientras me pones dineritos les voy a poner el TikTok No sé por cuál empezar Voy a empezar aquí, aquí, esto lo voy a hacer aquí Voy a empezar con la máquina de Adobe ¿Vale? La máquina arcade de juegos de Adobe Lo tenéis por pantalla ahora mismo Y que sí, ¿cómo jugar a Adobe en Adobe? Si te das lulis y te quétalas me haría mucha ilusión Vale Usa un cuadrado de las formas simples Usa ladrillos para poner por detrás Luego pone otra barrera Y hace la forma de la máquina, ¿vale? El cierre porque la máquina ya sabéis que por arriba pues tiene como Como un tejadito ¡Qué guay! Es que está muy guay Pone un póster de Adobe El que más nos guste, ¿vale? Y luego pone en la pizzería lo que son las plaquitas que solemos usar para el suelo Y parece un botón ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¿Cómo se llama? Toddy Es que no veo bien el nombre Está muy en pequeñito A ver cómo se llama Toddy Sniff Roblox Pues mucha, mucha gracia Está muy lindo Lo vamos a probar a ver si funciona Yo creo que sí Lo tengo todo en mi cabeza, ¿vale? Para hacer esta máquina Tenemos que usar un bloque de estos grande De RAM Mira, ¿eh? Mira Aprende Aprende Porque tienes que aprender tú también a hacer esta Vale Ahí está Lo ponemos así Y realmente es que hace todo el efecto Me gusta muchísimo Sinceramente Lo usamos La barrera A ver Espérate ¿Cómo la incrustamos? ¿Cómo se dice la palabra? Incrustar Ahí, en pequeño, ¿vale? Lo ponemos así Que quede en recto Usamos otro ladrillo Doblado Aquí Ahí está Lo ponemos Que quede bien No como lo estoy poniendo yo Sino bien Creo que está recto Está recto ¿Está recto? No, de este lado no Ahí Perfecto Ahora solamente Tendríamos que buscar Un póster En la zona de pósters Voy a mirar uno de Adomi Que me guste Uno que sea bonito Que hayan Mira, este de aquí Que hay dos personitas Me gusta Y este también me gusta Ay, no sé cuál poner Ahora estoy en drama Vale, voy a usar este de aquí Vale, lo ponemos aquí ¡Ay, qué chulo! Que ya lo que ha hecho es Ay, espera ¿Se me queda separado? Ahí está Ahí, perfecto Lo que ha hecho es ir Al apartado de pizzería Ha puesto una tabla de cortar Aquí encima La ha puesto de color gris Y ha hecho su propia Maquina Arcade De Adomi Ella juega a Adomi Oye, es súper chulo Es súper chula Bueno, a ver Lo que he puesto He puesto el póster un poco Raro Pero no queda mal, eh Sinceramente A mí me gusta muchísimo Es un TikTok divertido Y funciona, ¿vale? Y además no te gastas nada Porque ¿qué me ha costado? Cuatro peos Muy guay, están muy guay Cuatro peos Ahí está Perfecto Vale, este sería el TikTok Número uno Ahora vamos a ver El TikTok para hacer la Switch Creo que este lo voy a tener que ver Varias veces Porque no creo que me salga A la primera A ver que lo busco Y lo tenemos por pantalla Ahora mismo Y dice así ¿Cómo hacer una Nintendo Switch? Compramos una pantalla gigante Uh Vale, está poniendo ladrillos Y círculos en la esquina Para hacer la forma redondeada De la Switch Lo cierra Ok Lo cambia todo de un color Y luego usa boles Para hacer Oh, damn Vale, me voy a quedar la foto esta Oh, damn Es muy bueno, eh Es muy bueno este Madre mía, gente Vale Vamos a poner la pantalla gigante Vale No sé si esto va a funcionar Pero bueno A mí estas cosas se me suelen dar raro Vale Ha usado ladrillos Vale, vamos a poner Lo que no sale en recto Vale, creo que lo ha puesto ella a mano Para que quede más o menos bien Bueno, creo que sí que queda recto Más o menos No, no queda recto Hay que ponerlo a mano Básicamente Ponemos los ladrillos así Vale Yo lo voy a hacer un poco de chill Versión Luli Versión rápida Ya sabéis que a mí no me gusta Estar tres años haciendo esto Si lo hago con calma sale Entonces por eso mismo Si a vosotros os gusta hacerlo con calma Y la vida será mejor Yo creo que he usado un disco de estos Efectivamente Para hacer la forma redondeada Pero lo uso Yo lo estoy usando mal Ahí está Ya vas viendo Ya vas viendo, ¿verdad? Qué fuerte tú Como la gente piensa estas cosas, eh Sinceramente A mí en ningún momento Se me habría ocurrido Hacer una switch Literalmente A ver Color azul Aquí al en Bueno, primero voy a terminar De cerrar esto No lo quiero Vale, esto Lo ponemos en recto Tiene que estar recto todo, eh Porque si no F, me estás ayudando, ¿no? Sí Perfecto Lo entiendes, ¿no? Como ves, es muy sencillo Luego aquí hay que rellenarlo ¿Vale? Voy a ir cambiando ya los colores Por si acaso Yo voy a poner el rojo ¿Vale? A la derecha No sé si este es el rojo Más indicado A lo mejor con este rojo No, este es muy poco rojo Vamos a usar el de la izquierda Del todo Vale, la parte de la derecha Obviamente la tienes que hacer azul Vale A ver, no me ha quedado perfecto Del todo Porque lo estoy haciendo así De chill ¿Vale? Pero si vosotros lo hacéis con calma Os va a quedar súper bien Y aunque ahora no veáis Lo que tenéis que ver No os preocupéis Que va a quedar chulísimo 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 Uy, espera que aquí no me deja Ponerlo dentro Ahí está, perfecto Vale Ahora en teoría ¿Vale? En teoría Uy, hay un bloque ahí de otro color No, desde mi pantalla Se ven todos del mismo color Pero desde aquí Vale, perfecto Vale Pues básicamente En teoría Es que lo que no sé Vale Ahí está Ponemos el bol negro O sea, el grande Aquí Y aquí pondríamos Los que van a Madre mía Qué chulo Mira qué chulo de rank Na Está chulo Vale, pues ahí tienes que hacer lo mismo Pero al revés Sí A ver, perfecto Lo ponemos así Y tendríamos nuestra switch Dios, es muy chulo Es chulísimo Pensaba que no me iba a salir En la primera Y me ha salido Está monísimo Oye, sí, eh ¿Qué pasa? Bueno, se me ha quedado un poco raro de aquí ¿Lo has visto como he puesto los botones? Sí, lo he visto Lo vi, lo vi He intentado No, 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 no No, no Ah, sí No Ostras ¿Qué está pasando aquí, tío? Paso menos, ¿vale? Oye, qué chula de rank Mira de lejos A ver Aquí me ha quedado una cosa rara Y es que se la quiero arreglar Sé que se me va a ir a cuenca Lo sabía No Es que se me había quedado No se me había quedado cerradito Me da mucha raro Espérate, espérate Podemos ir Vaya, la milla ¿Tienes el mando por ahí, no? Ay, qué feo queda ¿Qué mando? El del cacharro este Lo voy a arreglar, eh Lo voy a arreglar ¿Tienes el mando del cacharro? Eh, claro Vale ¿Y cómo es? ¿Dónde tiene el más? ¿Y dónde tiene el otro? Eh A ver El mando del cacharro Tiene el más arriba Sí, claro A la derecha Y el menos a la izquierda Ya se lo No, pero es muy grande Se puede poner una sola He puesto dos Ah, pues pon una solo Una solo, sí Una solo Para el menos Es que ya, claro Si quieres ser más específico Puede serlo Qué chulo Oye, me encanta Literalmente Vale, lo pongo yo el menos El menos iría aquí No, ese es el más Claro Vale, y el menos Al otro lado Yes Qué guay Qué guay Qué lindo Lo he pasado Que está el menos a la izquierda Que lo había puesto Y el más Solamente te queda cerrar el más Ah, vale Que me ha quitado uno Sí Qué chulo, Dios Me encanta Literal, eh O sea, literal Es una tontería, vale Pero para mí me parece flipante Cómo la gente hace estas cosas Qué chulo, tío Bueno, a ver Una cruz invertida No, Derram, por favor, eh Por favor, tío No puedo cogerlo Respeto Genialo, perfecto Y ahora ponlo bien No la líes Derram Que no se ve, tío Ahí Tengo que acercar ¿Ya? No Sí, sí Madre mía Voy a hacer una foto y todo de recuerdo Oh my god Está guapísimo Me da una pena quitarlo, tío Pues ahí se queda Para cuando hagas tu casa algún día, ¿no? Sí ¿Vas a hacer esta? La dejo aquí Y esto es tu tele de entrada Ahí lo puede dejar Yo qué sé Madre mía No te ha gastado nada Está muy chulo Vale, este TikTok es un drama Porque está muy rápido Es un dúo Es una reacción a otro TikTok Diciendo que sí que funciona, ¿vale? Como para darle más vericidad A que este truco Puede dar mascotas legendarias Totalmente gratis Es decir, tú compras un huevo roto Y te va a dar una mascota legendaria Sí o sí Siguiendo estos pasos, ¿vale? Y ya se lo tenéis por pantalla ahora mismo Cómo tener legendario todo el tiempo ¿Ok? Te vas a la zona de los huevos Compras un huevo Están comprando australianos Le das queso Saltas dos veces donde los huevos Y cuando lo abre Es legendario ¿Vale? O sea, le tienes que dar queso Hay otra chica que ha hecho un dúo Diciendo que sí que le ha funcionado Que a ver, que esto es como todo Hay probabilidad ¿Vale? Si tienes la suerte en tu vida Lo prueban 100 personas Alguien le va a tocar Exacto Y te tocan Es normal que pienses que es por eso Pero no tiene por qué Vale, cógete también el queso Por lo menos si me sale a mí O a lo mejor no me sale a mí Hay que ser científicos, chicos Hay que ser científicos No podéis fiaros de la primera Tenéis que hacer varias pruebas Que asegurarse Exacto Hoy no me he comido el queso Compra varios, compra varios ¡Uf! ¡Qué nervio! Vale, pues voy a hacerlo ya Voy a comprar un huevo australiano Espérate que me teletransporto Venga Dale, dale Dale, dale Hola, ¿vienes? Perfecto Compro el huevo australiano De comida Le damos De comer A ver si No, no, no Que lo voy a abrir ahora ¿Sabes? Le damos de comer El queso Come queso Que te gusta el queso ¿Vale? Saltamos dos veces Y cuando lo abramos Nos tiene que dar algo legendario Pues no Pues no Pues no No vea un manticut Loco Pues no, gente Este truco no funciona Yo lo he probado porque había un dúo A ese truco Digo, a lo mejor Cha, 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 cha Te ha tocado lo mismo Oh my god No funciona Es una estafa No puede ser Chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí Que llevamos 20 minutos Vosotros podéis saber muy poco Pero llevamos un rato largo, eh No sé cómo Pero llevamos un rato largo Espero que os haya gustado un montón Que dejéis muchos, muchos, muchos likes Si queréis más vídeos de TikTok Y sobre todo si queréis TikToks de Halloween Recordad que tenéis que mencionarme en vuestro TikTok Haciendo vuestra construcción de Halloween Con el hashtag Halloween con Luli Y también Arroba si está Lulipop Vale, para que yo lo pueda ver Y me mencionéis en comentarios Pruébalo, pruébalo Quiero ver vuestras construcciones de Halloween Y también quiero ver pues también TikToks Si tenéis de cosas de aquí de Adobe Pues los probaremos como siempre Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós Chau 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 Chau